Sí, gracias papá Dios, el programa Tubera Lío no se ha pegado por la farándula, gracias papá Dios se ha pegado por un contenido que en los barrios estamos matando, yo me metí con Santiago en estos días, él y yo callaba en los barrios y todo el mundo le reclamaba a Santiago que si era verdad que lo iba a quitar, y él sintió el poder del barrio en la música urbana que estamos teniendo, entonces gracias papá Dios el programa se va a reforzar, se va a crear nuevas situaciones, estamos creando nuevo contenido, estamos haciendo muchas cosas y vamos a seguir trabajando en la plataforma para crear contenido a otra plataforma y ayudarlo con los contenidos extra, Tubera Lío se le va a dar una forma de una revista urbana, no se va a hablar tanto de farándula, pero vamos a hablar más de variedades urbanas, gracias papá Dios, se hizo un aumento salarial, se me hizo un contrato por seis meses más, está súper contento, está súper contento, si tú miras los últimos videos de diciembre, todo esto tiene más de 30 mil, 40 mil, hay un video de ciento y pico, entonces nosotros estamos trabajando bien Duane, con lo difícil que tú creas contenido que no sea de chisme, que no sea de farándula, eso es Duane, eso es una potencialización demasiado grande, tú coges 50 mil, 40 mil views con un programa que no habla de que Yaelín salió preñada y que iba a perderlo a bebé, o sea, un programa así a eso, gracias papá Dios, tú sabes que yo soy muy creativo y Taylor es súper creativo y estamos formando un equipo de One David y Meca, muy chulo, se nos sugerió un quinto integrante, no aceptamos la propuesta porque estamos en el equipo cerrado, un equipo ya con un candado, que nosotros ya lo que tenemos que crear contenido, Ustedes, o sea, ustedes, ustedes, ustedes hicieron un anillo, ustedes hicieron un anillo, ahí no entra nadie que ustedes no quieran. Tú sabes lo que estamos creando Duane, que era lo que yo quería que el viejo entendiera, yo quería que una generación crezca con nosotros, nosotros estamos creando que los carajitos de 14 y 15 años, yo quiero que te vea Duane, y cómo a mí me han parado gente en supermercados y me sientan y me dicen, loco, yo te amo, a mí me gusta tú ver al hijo, nosotros estamos creciendo con una generación nueva, apoyando los talentos nuevos de la música urbana, y ese programa en un tiempo se va a convertir en un alofoque remodelado, ¿tú sabes por qué? Porque es que nosotros estamos creciendo con el público urbano, ellos nos están aceptando, y el programa está super bien, loco, y gracias a papá Dios vamos a darle duro, el loco está super contento, el loco nos felicitó, me felicitó a mí, yo tengo muchas ideas nuevas que vamos a hacer, y vamos a crear contenido, era lo que yo quería que la gente entendiera Duane. Pero dime la verdad, escúchame, escúchame, dime la verdad, ¿se iba tú ver al hijo del aire, sí o no, o fue un asunto para buscar view? Dilo tú aquí, porque yo lo dije varias veces, pero dilo tú. Eso es vaina de la mente mía, tú sabes que yo juego con la mente de la gente. Oh, eso fue tú que te inventaste de que eso se iba del aire, diablo, mano, el aire. Es que hay que joder, porque hay que crear expectativas. Pero tú estás peor que tu amigo Mamola, inventando vainas, no me decepciones, Manolai, no me decepciones, no me engañe al público, Manolai. Mira qué fue lo que pasó. Sí. Cuando yo hablé, cuando hablamos de Toxicro, Toxicro, primero pasaron dos problemas. Sí. Romeo vio uno de los contenidos y le dijo a Santiago, y se molestó con Santiago, y le mandaron a echar un boche a Santiago, porque Romeo entendía que le habíamos faltado el respeto. Nos llamaron la atención y eso se quedó así. Cuando pasa lo de Toxicro, que se hace viral, Toxicro iba para la emisora a hacer un lío allá, y eso fue un problema para la emisora. Ok. Porque, inclusive Toxicro hasta intentó, mandó un estrada, y un lío del diablo. Yo supe eso, sí. Yo supe eso, yo supe eso. Entonces, Santiago estaba muy molesto, y yo comencé a decir, pues quita el maldito programa, si yo no puedo hablar de lo que yo quiera aquí, y tú eres dueño, quita la miel, y él en un pique, porque yo en un grupo, que estamos privados, le dije, pues quita el programa, porque si tú vas a estar mandando, yo no voy a coger orden tuya, Santiago, y ni de nadie, porque tú aquí me firmaste y yo le iba al verdrío. Y él se molestó y dijo, pues yo voy a quitar esa mierda, porque ustedes vean lo que van a hacer, que me acaben a mí, porque yo no quiero estar en bochincha así. Entonces, yo le dije, pues nada, pues quita la mierda esa. Y en el pique del momento, yo lo que sacamos ventaja es el pique del momento, di que tú lo vas a quitar a lo que tú quieras, y vamos con eso. Diablo, guión, guión. Manolay, aprovechando que estás aquí hablando de Santiago, háblame de ese penthouse. ¿Cuánto costó? ¿De dónde están saliendo tanto dinero? Manolay, ¿y están dejando tanto dinero, la plataforma y la cerveza, para tú dar 2.5 millones por un penthouse? Manolay, ¿de dólares? Eso es mucho dinero, Manolay. Un saludito especial a Luis Silva, que acaba de donar 10 dólares, una estrella. Ah, ese de los mismos. Gracias por tu aporte. Gracias por tu aporte, la plataforma, Lisandra, Mariana. Mira, recíbemelo, recíbemelo allá, que Luis hace buenos contenidos, recíbemelo. Hazle la llamada cuando tú hagaslo en vivo, déjalo que él llame. Lo voy a llamar, lo voy a llamar. Luis, lo que pasa es que a veces yo no he guardado el número de Luis, y él me ha llamado, y después que yo me doy cuenta que él, porque tú sabes, que como me intentaron aquí al WhatsApp, yo tengo miedo de que recibí llamadas de gente que yo no he guardado. Es verdad, es verdad, yo recuerdo. Terminándote de lo de decir, el penthouse costó 2.5 millones. Yo te dije a ti que yo había ido al penthouse con él, él lo había enseñado, y nada, plátano, plátano, bú, váyase al diablo. No, Manolai, tranquilo, Manolai, respeta a mi plátano, me sigue con el contenido. Mejor di, mejor di, mejor di, gracias plátano, mejor di, gracias plátano por la donación de los 10 dólares. Devuélvele ese dinero, loco, es un dinero mal habido, ese tipo está vendiendo algo raro allá afuera. Ve, 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 vamos al contenido, suéltame al plátano, suéltame al plátano, vamos al contenido. Vámonos al contenido, suéltame al plátano, vamos, 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 vamos al contenido. Espera, él tenía el apartamento de 2.5 millones, ya yo había ido a ver y todo eso. Tú sabes que Santiago es un verdugo financiando vaina con los bancos y la vaina. Y eso se metió en su lío de financiamiento y mierda y está en eso, ya se va a mudar en estos días. Y nada, loco, yo no voy a hablar mal de eso, porque yo no le voy a agurar cosas malas. No, porque está la enviando. Usted está la enviando. Usted en los últimos días, reconozcalo, usted, después que se comía Santiago Martí en la otra plataforma y todavía se lo comía, di que estando dentro, usted se ha transformado y usted se ha convertido. Usted eres mi hermano, perdón, perdón, tú eres mi hermano y te lo tengo que decir. Usted últimamente se ha convertido en el doble voz de Santiago Martí. Usted le está lambiendo demasiado a Santiago Martí, a Manolay. Yo no le estoy lambiendo a Santiago porque tú no quieres que uno hable. Tú cuando uno va a hablar del telemicro, tú te asustas porque tú sabes que te van a votar. No, ¿a dónde me asusto yo? No, porque tú hablas lo que tú quieras, yo te dejo a ti. Te asusta, te asusta. ¿Quién se asusta? ¿Quién se asusta? No, no, no. Dale a René. Yo no, por ahí que tengo que decir de René. Pero ¿qué tengo que decir de René? ¿Qué valor? ¿Eh? Ten valor. ¿Valor de qué? Adiós, adiós, Manolay. Adiós, abul. Duany, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.